¡Vamos por la tercera, cuarta, quinta, sexta visita! ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? Tatzibichen. Yo he escuchado de cosas de Tatzibichen. Creo que hay asintas abandonadas, así que vamos a ver si nos encontramos una interesante. ¿Qué haces, Vic? ¿Qué? 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 ¿Qué despacio, güey? ¿Qué? 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 Quiero cagar, güey. Quiero ver cómo está esto. Tome de aguita, güey. Tome de aguita, señores. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Al ratito, llamadita al comisario Woody. Ah, no. Al dueño del camper para ver qué nos propone, qué solución nos da con el agua. Tenemos apenas tres días y todavía falta. Estamos agarrando carretera a Taza... ¿Qué? ¿Tatzibichen? ¿Tatzibichen? Me recuerda como al cigvícte venado así con tortillo y una cerveza. ¿Sabes qué, güey? Hay que comer ya, güey. Una carne asada, güey. Un cig de venado. Para la gente que no sabe qué es un cig de venado, es pues... Es carne de venado así como que... Como curtida con naranja, rábanos, cilantro y frijolito, papá. Con frijolito. Pero es ilegal. De hecho, es que... Es ilegal comprar venado. Pero de hecho... De hecho, un dato interesante te va a... Te va a contar algo. No vas a contar. Hay un solo restaurante que tiene el permiso legal para comer cig de venado. Vende codorniz asada, huevos de codorniz. También... Eh... De todo un poco. ¿Tapolones? Se llama nada más y nada menos. Ubicado en Oshkutskab. Se llama Codornejos. Es un restaurante con el certificado legal y un criadero que puedes visitar en el subinterior. ¿De venado? Sí. De venado y de codorniz. Te lo recomiendo para ellos. Salud, salud, salud. ¡Hala, güey! ¿Ustedes aquí los pasan? Sí, ya sé. Cuando te tuve, ay, cuando te tuve, si nos hubiéramos casado. Y tal vez ustedes no lo sepan, pero tuvimos que aguantar a Novello toda la ruta cantando esa misma estrofa. Llegamos a... ¿Danzi Vichén? ¿Está muy pequeño, Paulita, güey? Sí, güey. Sí. ¿Más ni tan pequeño? Dilo, güey, tú dilo. Después iba a decir el intro para el video, güey. 10 cosas que no sabías de la ruta campera. La número 4 te sorprenderá. Número 1. ¿Sabías que durante todo el viaje estuvimos reparando el camper en todo el momento? Pues ya que los artículos se caían y muchas de las cosas se echaron a perder. De color del productor ya estaba hasta la madre de todos nosotros. Casi nos agarra. ¡Cuidado, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Les dije! ¡Vamos a verlo todos! ¡Ahí está en ese huequito, mira! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está empinado, güey! ¡Sí está bien! ¡Vete para acá, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Vete para acá, güey! ¡Ya, neta, güey! ¡Con este cabrón no se puede ya, güey! ¿Y qué fue el imbécil que se le ocurrió hacer esta puta? ¡Coño, que lo quite de ahí! ¡Dile que lo quite de ahí! ¡Quítalo, quítalo! No entiendes, ¿qué es quitar la cucha? ¡Un trabajo! ¡Vamos, vamos! ¡No, güey! ¡No te muevas con la escalera! ¡La escalera! ¡Un trabajo tenías que hacer, nada más! ¡Avísame de la banqueta ya, güey! ¿Estás bien, güey? ¡Dobla, dobla, dobla, dobla! Yo solo les quiero decir una cosa, güey. Yo solo les quiero decir una cosa. ¿Qué? Ya estoy hasta la m*** de manejar esta cosa. Ah, no, es de... Es de... ¡Ya, no metemos, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Oye! ¡El camper! ¡Nada! ¡Se notó, güey! ¡Ah, pero aquí no hay nadie se puede meter, ¿no? ¡Aquí no hay entrada, ¿no? ¿Cómo verán? ¡Oye, ese hueco, ¿qué es lo que hay? Hay huecos por todos lados, güey. ¿Pero qué es, güey? ¡Se note, güey! ¿Es el agua? ¡No, pues tienes que bajar uno! ¡Ya vi las fotos! ¡Sí, se ve! O sea, pero es clandestina la entrada, ¿no? Pues... Hay huecos que permiten la entrada, güey. ¿Puedo ir a bajar? Yo creo que primero coman porque ya todos estaban de malas, güey. Yo así no puedo, ¿sabes? No necesito verlos sonriendo. Pues vamos al bar, ¿no? Güey, ¿qué haría? Y dice, abre, güey. Se va al camper así de picada, güey. Estamos muy estresados, la verdad. Nos estamos cagando de hambre, coño. Bueno, nada más deseamos un pedazo de pizza y hasta ahorita no hemos comido. Bueno, y sería que medio calentó Sam. Y ahorita ya hace falta algo dentro de mí. Y comida también. Este lugar no estaba planeado. Estamos viendo a ver qué nos encontramos. Y... Está mucho calor. No tengo pila y necesito pila. Seguimos dándole a esta ruta campera. ¿Por qué no tienes pila, güey? Porque no lo cargo, güey. ¿Por qué no lo cargaste, güey? Tienes que lo cargue. Se da huevo, güey. Y en el bar hay botanitas. Ah, no dan ni puta más esos putos ahí. No, no, no. No pedo ni nada. Pura botanitas, no hay comida ni nada. No, no, no. ¿Pero por qué son así? Así es, acá. Aquí, ni sal. Bueno, si te dan sal. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un cenote? El cenote. Te metes ahí. Ahí se ve el agua ahí. Pero sí nos pueden meter por el hueco. Si quieren, pero no sé. Si quieren, si pueden. Pero si no sales, ya te pierdan. No, comisario, los cerró todo. Había una entrada. Vas bajando, llegas ahí. Ahí está la agua. Ahí está la agua. O sea, es como una grutilla, ¿no? Eso, eso no. ¿Esa es comisaría o es municipio? Es comisaría. Es comisaría. ¿De qué municipio? Pertencemos aquí en Iaxicaba. Ay, Iaxicaba. Oye, pero está chingón. ¿Por qué lo bloquearon? Es turístico esa, madre. Es la nada. Es la idiota la comisaría. Es que también muchas personas se meten, tiran basura allá. Ah, bueno. Claro que por eso, madre. Pero, pues, te pueden cobrar la entrada. Sí, está chingón. Ahí vas bajando. Llegas ahí. ¿Y quién hizo el hueco ese que está allá? Es que una vez se inundó acá y no había donde se vaya el agua y lo tuvieron que volar. Ah, hicieron el hueco ese. Porque está lleno toda semana a ese lado y a la iglesia. Oye, pero ¿qué tipo de comida venden ahí así? Casera. A veces yo con puerco, huevos, así como. Porque se le antoja la tóyla. Oígame, y otro, un restaurante aquí cerchito. Pides mucho, carnal. Había un restaurante, pero otro no. Había un restaurante acá, pero otro no. Delfines aquí, de aquí a dos cuadras. Y otro no. Pero ahí venden comida chida. Sí, sí, sí. Pues entonces en el bailecito ni botana, ni tortilla, nada. Puta madre. En serio, nada. Yo estoy tomando mucho, chingón. Todo. Si quieres ir a chupar allá, se va y se siente. ¿Sabes qué? Vamos a chupar y después tomas tu cerveza. Sí, sí, sí. Vamos a chupar. Ahí se ven. Se llama Doña Lela. De esa esquina se meten. Sí se llama. O sea, llego y le digo, Doña Lela, le digo. No, no, no. Haciendo por no. O sea, se vende comida ahí. Son las chiquis. ¿Están tranquilos por acá? Pues vayan, unos loquitos. Ah, no, no. ¿Dónde sea? Están ahí atrás. Ah, esos son puros marihuanitos ahí. Pero no se meten con nadie. No se meten con nadie. No se meten con nadie todos. Que todo vaya acá. Marihuanitos, dios marihuanitos. Ah, perdón, no, perdón. Que ya uno escucha y se emociona. Ahí es donde te digo, vean el comida. Pues vamos, que si no yo voy a cerrar. Son las 3 de la tarde, güey. Vamos, vamos. No hay que dejarlo acá. Sí. Blanco Pro, güey. Ya todavía ya ni está grabando, güey. Creo que se quemó. ¿Por qué así, güey? ¡A la puerta, a la puerta, güey! ¡Vale! No tiene la responsabilidad de la puerta, güey. ¿Quién tiene la responsabilidad? Saben que se tiene que cerrar con huevos. Nadie lo hace. Ese es el pedo. ¡Ale, güey! La próxima vez, tú te traigo a Mayito Wood, güey. Ya, frena, güey, frena. Ahora no sabes manejar esta madre, güey. Cállate, Víctor, coño. Si tuviera chimbal acá, esto no estaría pasando, güey. Me iba a saludar. Tengo un poco que me lo decía, güey. No, para hasta acá, güey. ¿Cómo se llama? Doña Lela. ¿Alela? ¿Alela? ¿Qué en la puerta? ¿Izquierda o derecha? Sí. ¿En esta luego, luego? ¡Alela! ¡Alela! Niño, niño, niño. ¡La cola, niño! ¡Qué cola, güey! ¡Qué cola, güey! ¡Qué cola, güey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Listo! ¡La libraste, güey! ¡Poño! ¡Si aprendiste de verme, manito! ¡Muy bien! ¡Aguas, pégate acá, güey! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Pero te tienes que pegar acá, güey! ¡Ya lo vi! ¡Pero frenate, güey! ¡Cállate! ¿Y a qué hora de chingar, madre me quito, de aguantar la puerta acá, para que no se va? ¡Alela! Es en este. Es de acá, de este poste. ¿Este? De este poste. Este primero. Gracias. ¿No tiene para cocinar huevo? ¿Si tiene? ¡Puedes hacerlo, Bob! ¡Somos cinco! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Arre, papá! ¡Puro camper quieren! ¡La favorita! A nosotros nos dijeron, la mejor comida con doña Lela. Estamos ahorita en la comisaría de Tatsivichén. Fue difícil encontrar comida, pero pues nos dijeron, con la señora Lela, ahí venimos a comprar, le preguntamos, ahí donde se encuentra, y pues llegamos hasta acá. Miren, me he fijado que los municipios y localidades, comisarías que hemos visitado, estas maquinitas tragamonedas, no pueden faltar. Siempre. Ahorita que llegamos había un niño jugando aquí. Y miren, el Xbox y así, con un monitor de esos VGA, pues un poquito anticuados, pero, está chido, ¿no? Para las comisarías y todo, que haya esto para entretenerse, porque pues, aquí casi no hay estas comodidades, pero, esas cosas no faltan en las comisarías. Y hoy vamos a comer, aquí, en un lugar, pues, nos van a hacer en leña, el huevito, con tomate, y sus tortillitas. ¿Quién trae? Yo conecte. Está bien. Acá ya. Estamos viniendo, estamos viajando, y digo, ¿Algún lugar para comer? Estamos viajando desde... Tenemos desde Mérida. Desde San Crisanto, para ser exacto. Casi alejado. Y de más gente, ¿dónde los viajaron? Nosotros somos cinco, que estamos viajando, estamos haciendo un documental, grabando en diferentes municipios y estados. promoviendo el turismo, en lugares muy poco conocidos para la gente. Sí. ¿Cuántos huevos están aquí? ¿Cuántos huevos? Sí. ¿No hay zona arqueológica acá, hacienda abandonada, algo así? Por allá hay un cenote. Hay unas cabañas, las que recientemente hicieron hacer. Bueno, ya tenemos un año y medio, otros años así. No está enamorado, pero están trabajando. Están hablando en maya. No sabía que había una estación de radio, creo que no llega a Mérida. ¿Qué significa? Está mandando saludos a Chetumal. ¡Guau! Interesante. Bueno, no hay radio allí, ¿verdad? En Mérida. En maya. Jamás lo he escuchado. Es el compañero que está en Mérida. ¿Sí? Pero dicen, esto es, creo que es 0, 10, como es 100, 1, 5, algo así. FM también pasa maya. ¿Qué significa eso? Porque todo graba. Y después de tanto estrés, Doña Lela puso manos a la obra para hacer unos huevos con tomate a la leña. Una comida que nos alegraría el día. Estaba bien donde fuiste. Las tortillas. Resulta que es la hermana de la señora que nos está preparando la comida. Y nos la regaló. Es mi hermana. Es mi hermana. ¿Eh? Kikik. Kikik. Pero es hermana, ¿no? Mi Kik es mi hermana. Kikik. Es mi hermanita. Ok. Ah. Está bonita. ¿Qué buenas frijoles? ¿Cómo están? Eh... Estoy en transmisión. Vas a salir en la serie, mi amor. Estamos tan grabando. No estamos de nada. Comunicándome con mi esposa que se llama Oye Betty en sus redes sociales. Te están grabando. Saluda a la gente. Y este... Nos estamos comunicando porque... No hay ni señora acá en Tatsibichem, pero una señora de acá de la tienda que se llama Dalisa. Bueno, no señora, es muchacho. Estaba con su esposa y nos regalaron pues un poquito de wifi para que podamos comunicarnos con ustedes y con nuestra familia. Los amo. En el transcurso de la comida, preguntamos sobre la comisaría de Tatsibichem. Y aunque es un lugar pequeño, hay muchísima historia. Convivimos, nos reímos y nos llevamos nuevas amistades. Y ya lo sé, y ya lo sé, Derecho a tu y ya lo sé. vamos a darle raya a unas personas que están yendo a Tijolop no es autobuses, entonces hay que ayudarlos es de una casa rodante, estamos grabando contenido amigos, ahorita le vamos a echar un raya... ¿cómo se llama usted? a usted nos va a Tijolop estamos llenos a Tijolop estamos llenos dale los asientos a la señora recuerda que nuestro público es primero buenas tardes oye pon eso allá aquí se puede sentar, tienen unos sillones vamos para la iglesia usted se queda? si, estoy lleno con mi moto allá lo vemos entonces no pasa camión para acá no se preocupe, ahorita nos vemos allá no hay un autobús en sí que funcione un taxi o algo fuerte vamos ¿seguros? seguro ¿de dónde son ustedes? de Canaco ¿aquí cómo se llama? Canaco y a Tijolop van a que a misa sí ¿es cristiana la iglesia? sí y aquí no hay aquí no hay y siempre tienen que pedir raya para ir no hay transporte a veces a veces ¿todavía está lejos Tijolop? primero vamos a contar en San Pedro San Pedro y en Tijolop es verdad que hay una hacienda abandonada en Tijolop? sí, pero no es muy conocido no ¿tú no se las amazonas de Yeshuna? sí nos ganaron pero ¿en serio? sí, en serio ahí va a salir el video no, dejo también el video teco, tú puedes teco mira, 800 pues no pisa ninguno saludos ¿qué onda? ¿qué onda Frijol? sí te reconocieron sí te reconocieron aquí saludando a los fans ¿qué puedo decirles? servido jefetita adiós siempre en primera nunca la ciudad su llegada a la ciudad de Tijolop con un horario de 4 horas 35 minutos por su atención y preferencia muchas gracias ¿será que hay señal acá güey? gracias ¿a que hay señal? dale hija muchas gracias cuídense salió 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 estos lugares no son conocidos porque no hay una hacienda que esté reconstruida no hay hoteles realmente como turista pues no te va a aparecer en Google que vengas a estos lugares aquí es una comisaría de Yashkabá Yashkabá tiene un montón de comisarías les sorprendería la cantidad de comisarías que tienen algunas están hasta 2 horas de distancia de la cabecera municipal como ahorita aquí en Tijolop estamos alejadísimos pero pues ya llegamos y se ve muy bonito el pueblo aquí hay este lugar de piscinas para bañarse algo así hay quien renta piscinas para bañarse si ¿de dónde? por acá donde vinieron en la primera esquina ¿cuánto cuesta sabes? me parece que 10 a 15 pesos vamos muñeco llegamos a Tijolop disculpenme se me olvidó son 106 municipios con diferentes nombres mayas pero pues hoy estamos en Tijolop queremos refrescarnos con los chavos creo que lo merecemos ¿ya? yo creo que te quieres verme en calzones si güey la neta si queremos refrescarnos la neta pues ya mañana es el último día de la ruta y pues hay que convivir necesitamos otro de estos ¡Caxi! ¡Corte, güey! ¡Corte, güey! ¡Brijoles! nos encontramos en Tijolop y como les dijimos hace rato ya estamos bien 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 estresados tenemos ganas de refrescarnos y pues Lalo va a consentir a la banda hoy nos trajo a una alberca que vamos ahorita a degustar nos costó 15 pesos la hora y pues a ver cuánto tardamos y hoy si vamos a relajar o no pues ya es justo innecesario digo yo quería seguir grabando pero aquí ellos dicen vamos a relajar no sé qué que vamos a las piscinas entonces pues ya dije es justo innecesario estamos cansados y pues nos sentimos ahora sí con su permiso yo me voy a clavar llegamos a Tijolop y la verdad es que teníamos ganas de refrescarnos y encontramos estas piscinas que están increíbles se llama Piscina Esmeralda y aquí el señor Manuel fue el que las hizo él así con sus manos se puso a excavar y él hizo esta piscina aquí en su terreno y muchas pueblas de Tijolop y de otras comisarías vienen aquí a refrescarse la verdad es que el huele está increíble ha sido frijoles llegamos con el fundido sudado porque tenemos ganas de refrescarnos ¿sabes qué güey? yo tengo que echar mi chela del día porque es mi suero mi vitamina que me recetó el doctor preguntamos buscamos y nos dijeron que las piscinas Esmeralda de Don Manuel es donde podíamos remojar el pirish y pues contentos aquí nos refrescamos 100% pues ya lo saben amigos cuando vengan al municipio de Yaxcavá y tengan ganas de conocer otros lugares el único lugar para refrescarse cerquita es Tijolop aquí en las piscinas Esmeralda y únicamente 15 pesos la hora es correcto es correcto 15 pesos te cuesta remojar tu fundido el estado yo quería uno de los presidentes que están aquí de Yaxcavá pues que nos apoyen en la carretera de aquí cuando salgan para que vean cómo está la carretera mañana pasado van a verlo aquí no hay no hay luz no hay agua no hay nada pero por por algo tenemos aquí claro para que la gente pueda acceder y llegar bien a las piscinas sí porque el mototaje sí que nos trajo no llega no llega oye Tecolote 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 espanto criminal al tallo ha sido hace rato no vio Tecolote que yo entre cuando abrió la puerta el muchacho de su puta mía me atraviesa el campe oye que no brinco Tecolote cuando me vio cagando has visto el silvestre de piolín mira que rico piso caca este vato oye vas a tener dinero Ricky ¿tú como te llamas? Alex Alex aquí y Alex vamos a ver cómo van a ver en tiempo real a los fantasmas entonces van a ver cómo está la ventura nos dirigimos al cementerio antiguo de Tijolop y lo que nos esperaba no estaba previsto sin duda un lugar con mucha actividad paranormal de Tijolop de Tijolop de Tijolop yo ya le pedí a Dios por todos nosotros todos pedí a Dios que nos protegiera entramos que salgamos bien todas las vibras energías que se queden que se queden donde están pero acá tienen el costumbre cuando entran son ¿sabes qué? ¿sabes qué? ajá ¿sabes qué? tres veces y entras siento pesado el lugar a mí igual me pasa eso lo que te pasa si yo lo escuchiera cuando cruzamos escuché a ver si a ver si a ver si mi abuelito nos te ha dicho el día que fallezcamos siempre yo estaré con ustedes no les voy a dejar no pues está ahorita das la vuelta y ahí está ahí está la mujer sí estamos en el cementerio de Tijolop venimos de noche porque nos llama mucho la atención el hecho lo que estoy viendo ahorita es que es un cementerio bastante antiguo se conservan muchísimas cosas como las cruces de madera las lápidas ya están muy pues antiguas parece como si estuviera abandonado pero todavía veo que hay veladoras encendidas hay gente que viene aquí y pues entierra a sus seres queridos pero es imponente el lugar y más porque pues hay una iglesia abandonada en este sitio que vamos a mostrarle a todos ustedes vengan a verlo esto es un amarre si yo abro esto ahorita tiene fotos o puede tener cabello o algo ¿no? no se recomienda agarrar hay un proceso que se tiene que hacer para abrir este tipo de cosas de cual yo no lo he visto pero esto es un amarre para la gente que está viendo en este episodio de ruta campera así es como se ven los amarros yo he visitado diferentes y muchísimos cementerios y muy pocas veces veo este tipo de trabajos es casi imposible de hecho de que yo vea estos trabajos me impresiona tanto no debería yo abrirlo pero no tengo el procedimiento para poder hacerlo porque pues le están haciendo daño a alguna persona a algún lugar ya es así como se ve y estos van a hacer a los muertos así si con una cerveza si si te asusto amigos este pues la verdad si es un poco pesado el lugar no les voy a mentir no tal vez no es miedo pero tengo le tengo mucho respeto a estos tipos de lugares es la primera vez que lo hago y la verdad pues miren no sé qué decirles no no hoy sí que me quedo con las palabras cortas y pues que le pedimos permiso a la gente acá que pues que nos deje de grabar es parte de nuestro trabajo sabemos que pues hay algunos que no les gusta pero pues pues aquí estamos amigos a la bendición de Dios y normalmente en los pueblos y en los municipios se tiende a a que las partes o del cuerpo los huesos se expongan a veces los cráneos y todo ese rollo entonces igual como se se exponen los restos a veces la gente que tiende a hacer bujería es una que tiene hacer bujería o trabajos viene y se roba hasta los cráneos los huesos y todo y con eso hacen trabajos de magia negra hay una magia fuerte que es la paloma yo metraída de Cuba que la gente aquí en Yucatán practica para hacer ese tipo de trabajos pues fuertes no y vienen y se roban en los municipios pues los restos de las personas para hacer esos trabajos miren aquí estamos en el panteón del pueblo y también hay una iglesia abandonada se ve que ya de bastantes años y justo aquí es donde se siguió enterrando a las personas porque es una costumbre común antigua que las personas que fallecían se enterraban cerca de la iglesia obviamente esta ya tiene muchísimos años acá se siguió enterrando gente acá y actualmente es el panteón del pueblo algo que me llama mucho la atención pues en el transcurso de esta ruta hemos recorrido pues bastantes lugares no y normalmente la economía o los trabajos no son muy bien pagados y la gente pues tiende a pues enterrar a sus seres queridos pues una manera de que literal meten ahí la pala y excavan un hueco y meten ahí a la persona no tienen como que que apago ahí si si es una niña si no venimos a molestarte adita 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 no si quieres nos retiramos puedes encender otra vez las luces puedes encender las luces otra vez puedo hablar en maya a ver si si adita mas chanecho oye a beluso tules te pones no 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 puedes repetir otra vez tules mantecate ah la pierna ya no ya este si ya ya lo grabaste si no 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 si falta que vayamos aquí no si no se volvió a pagar no 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 agradezco el hecho de que nos hayan dado la oportunidad de grabar solo solo venimos solo nos vamos muchas gracias y buenas noches mira wey mira wey nos fuimos bueno nos vemos la verdad es que es un lugar que impone muy tranquilo pero si hay mucha actividad les dije que quería ver este lugar de noche para mostrárselo a ustedes no quería venir con el afán de molestar a nadie sin embargo solo viví la experiencia no me tomaré la molesta de regresar con mi equipo de rutas urbanas y el guardián del inframundo para hacer una exploración más extensa y poder vivir a lo mejor un poquito más de actividad sin el afán de molestar a nadie porque si hay mucho que explorar en ese lugar no no es que como te digo como que hay una presencia acá con nosotros si si tu que piensas a 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 cavall mi cuello wey, sentí que mi cuello así como gato wey, quedo así en mi cuello, yo en mi espalda wey, en mi espalda, sentí que, como yo hablé, porque mira como que me hicieron así en mi espalda, como un pellizco así, y pues ya hablé, pues digo, ya nos estamos retirando también, ya cuando les dije vámonos, porque yo ya escuché, ya sentí que me agarraron, y mi cuello se empezó a derrotar, y pues se prende y se apaga, desde cuando hablé, cuando ustedes se vieron hablando en español, yo pienso que no lo entiende, porque es una niña que su mamá la hablaba en maya, ¿cuándo años tenía? 6 años que pasa, 6 años que pasa, 6 años que pasa, 6 años que pasa, me han dicho que realmente no pueden existir fantasmas de niños, porque supongo que todos los niños se van directos, si están bautizados y todo, que se van al cielo, entonces, si ves el fantasma de un niño, muy probablemente, no era, no era un fantasma, no era un fantasma de un niño, eso es verdad, eso está en la Biblia, dice Dios que el reino de los cielos es de los niños, entonces, pues lo coincidí contigo, que no era, se quería, se quería manifestarse por medio de la niña, pero no era un animal, no era un animal, pues sí, o sea, el lugar, la verdad es que, como lo dije al principio, él entraba a lugares muy, muy tranquilos, muy, donde se siente la vibra muy pesada, pero aquí en este particular, no, no, sentía muy tranquilo, como les comenté a ellos, yo sentí que, que estuviera como que trabajado y, como que, si hay energías, y me sorprendió mucho eso, les son muy pocas las veces que yo he captado cosas así, y que normalmente pasan y no podemos captarlas, ¿no? Y ahorita, pues, en este lugar, por ser un lugar muy antiguo también, se puede presentar este tipo de, de manifestaciones, y pues no, 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 yo tengo que regresar a, a este lugar. Yo la verdad es que, no sentí miedo, sí, sí vi las cosas que pasaron, y eso es algo interesante, porque incluso, no solo fue la luz, sino que, había corrientes de viento fuertes, que de repente paraban, me hubiera gustado también que dame más tiempo para, pues, para presenciar algo más, no lo sé, es la verdad que soy de emociones fuertes, pero, fue una experiencia diferente, y creo que en lugares como este, el haber visto el envoltorio ese amarrado, que es algún tipo de, es un mar, un trabajo que hacen los brujos, porque aquí en Yucatán hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas, yo nunca haya visto algo así, y, y fue algo diferente, ¿no? Que me daban ganas de abrir, pero, pues, son cosas que hay que tenerle respeto, porque, no sabemos, ¿no? Puede que digan ustedes, no pasa nada, pero, ¿quién se arriesga a hacerlo, a que te pase algo? Entonces, pues, siempre tenerle respeto a ese tipo de cosas, y pues, nada, fue la aventura del día de hoy. En el siguiente capítulo, descubriremos diferentes lugares increíbles, que sabemos, aún no conocen, entre cenotes, cavernas, y paisajes extraordinarios, pero eso te lo cuento, en el siguiente capítulo de la Ruta Campera. ¡Gracias!